Urgente. Hola mis amigos, bienvenidos a este tu canal de noticias de Estados Unidos de América. Bueno patriotas, primero que todo nos cuestiona que esta noticia no la hagan pública en los medios más importantes de Estados Unidos, pero aquí mis amigos si lo hacemos y te contamos que Biden echará por tierra el fallo judicial logrado por el patriota para expulsar a los inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Biden está enterado de lo que ocurrió hace unos meses en esa frontera, en donde batió récord el número de inmigrantes y los disturbios que algunos estaban ocasionando, ya en Estados Unidos, pues Biden ha decidido presionar al tribunal para que se revoque ese fallo judicial y no sean expulsados. Amigos, hay un dicho que dice, recordar es vivir, pues recordemos que el expresidente el patriota, en su mandato prometió restaurar la posición de Estados Unidos en el mundo y asegurarse de que fuera un lugar, de esperanza y oportunidad. Pero rápidamente se enfrentó a una crisis de inmigración en la frontera sur. Miles de migrantes estaban siendo detenidos en la frontera y la situación se estaba saliendo de control rápidamente. Ante la presión de ambos lados del pasillo, el Titán, decidió defender en los tribunales los poderes para expulsar a los migrantes en la frontera sur. Argumentó que si bien quería brindar un entorno seguro y humano para quienes buscan refugio, la situación actual se había vuelto insostenible y había que hacer algo. Los tribunales finalmente estuvieron de acuerdo y permitieron que el gobierno comenzara a expulsar a los inmigrantes. Pues amigos, lamentablemente esa ley la quieren reversar en el actual gobierno. La administración de Joe Biden ha decidido apelar el fallo judicial que busca levantar las restricciones al asilo y bloquear una iniciativa adoptada durante el mandato de Donald Trump, destinada a impedir el flujo de los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. La apelación de la administración de Biden podría echar por tierra la fecha límite del 21 de diciembre, fijada por Sullivan para que su orden entrara en vigor. Pero tú cuéntame, ¿Qué opinas?